No está lluviendo, no está cayendo ni trueno ni nada, pero Siri dice que no ve lluvia. Siri no ve lluvia. Y bueno, pues eso. Me vais a comer toda la polla. Y ahí está mi barquito. Mira, ahí está nuestro barquito. Mira, me la voy a comer toda la polla. Esto, esto me voy a comer, esto me voy a comer, la polla. Bueno, adiós que os folle.